Tiempo, danos un tiempo, un tiempo, no nos saques tan deprisa, no hemos cantado el mejor cántico aún, no hemos danzado la mejor danza aún, ni tocado el mejor cántico, falta mucho más, falta mucho más, danos tiempo, tiempo para amarte, tiempo para honrarte, tiempo, 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 pelea por quedar en la habitación, aférrate, aférrate por quedar en el lugar santísimo con él, hasta ser tu preferido, dile, hasta ser tu preferido, no me salgo de aquí, no me salgo hasta ser tu preferido, oro que es tu plamaero, oro que es tu, eso es, levanta tu voz, levanta tu voz, tu voz es escuchada, estamos de turno, tu voz es escuchada, levántale, dile, da una muestra de lo que quieres hacer el resto de tu vida, dile, dile, que los cielos extrañan tu cántico, oh, tiempo para amar, más tiempo, más tiempo, oro que es tu plamaero, oro que es tu plama mamasto, desespérate por verle, desespérate, un tiempo más, señor, por amor de tu nombre, oh, señor, un tiempo más, para demostrarte, que valió la pena, que entráramos al lugar santísimo, un tiempo más, para demostrarte, cuánto te amamos, oh, señor, oro que es tu plamaero, en el nombre de Jesús, extiende tus manos para los lados, y posesiónate de la atmósfera que es tuya, estás de turno, Ebenezer, estás de turno, echaron las suertes, y te eligieron a ti, está de turno tu canto, está de turno tu voz, estás de turno, Ebenezer, aférrate al lugar santísimo, porque de ahí no vamos a salir, hasta ser, hasta ser los preferidos de Dios, oh, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos tener una pasión, que nadie más haya tenido por ti, que podamos permanecer en este lugar para siempre, en tu lugar santo, permanecer para siempre, para siempre, para siempre, todavía falta mucho, señor, falta mucho tiempo, falta bastante, pero ahora ya sabemos, que nada es tan importante como adorar tu nombre, oh, sí, señor, oh, sí, señor, usted está puesto para amar al Señor, mal de lo que muchos lo amaron, usted está puesto para ser distinto, más que ninguno, y para que cada vez que usted alce su voz, Dios incline su oído, vístase de turno, en el nombre de Jesús, y no se conforme con cualquier cosa, Dios, en el nombre de Jesús, fuera contienda, fuera riña, fuera todo, es Dios el que está demandando nuestra pasión, oh, sí, señor, en el nombre de Jesús, puede decirle usted al Señor que usted ha venido, hoy ha venido a este lugar, para rendirle a Él un culto de adoración, usted no le va a pedir nada, díganle usted, hoy he venido a este lugar, hoy he venido a recibir la bendición que tienes, hoy he venido a recibir la bendición que tienes, escucha y me adoraré, escucha y me adoraré, y me adoraré, y me bendeciré, me bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia, dígale y te adoraré, y me adoraré, y me bendeciré, y me bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia, Y me adoraré, y me adoraré, de bendecirme, y mi corazón quiero esperar de tu presencia. Hace su voz y dígale al Señor, dígale, oh te amamos, oh lo que es tu plamaero. Ahora cante un cántico nuevo, ahora dígale al cielo cuánto ama Dios, cuánto lo ama, dígale. Faltaba decirte que te amo, faltaba decirte que no puedo vivir sin ti. Santo, 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 santo. Y me adoraré. 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 Y me adoraré.